¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Francisco Sagasti, que es el gusto de los otros. Nosotros estamos en el mundo... ...y lo que nos hemos hablado de acá... ...y nos acompañamos con el baile de los niños... ...y si nos han hablado de las personas... ...y ya no estamos en el lugar... ...y ya estamos en el lugar. ¿Cómo estamos? Maman, ya, mamá. Más oxígeno hay un gris... ...y el bienfile de los niños... ...y todos los niños... ...y todos los niños... ...y no. ...y se hicieron las previsiones... toneladas de oxígeno medicinales de Pagaricheng. Equivalen a 15.000 oxígeno. Son que pizca en guaranja, posaz, pachac, balón, oxígeno, guaranja, pizca, pachacama, hospitalización, nescan, en la llamanta, pizca, pachacama, ose, nescan, aipanja. Y oxígeno son que atabao, jampina, o asikunaman, chayanga, en la llanta, centro, sur, y región lima, y axtamampas, y plantas, auter, nescan, jacatxgan, ilu, y axtapim, y mantapacham, oxígeno, chigem, honga. De otra forma, si no hubiera habido esto... ...cainayana, pachuigunan, hasta un mamachak, una ganja, chayonguimanta. Chainayatagme, perusuyo, camachek, Francisco, sagastir y marimón. Oxígeno medicinal, nescan, taz, antofagasta, nescan, manta. Chigichimunjaku. Chainayatagme, gobernador regional de Moquehuaman, guaranja, puzajpachak, vacunata, y nayata, janchispachak, pruebas, antígeno, nescan, taz, huigam. Fiscal, caicazo, cuellos blancos, cazmanta, rocio, sanchismi, yam caiminta, suchuchivas, paja, chay, taruachunko, nespaní y camo. Ima inampi, ghiachakurunsi, pa cascaya, juyuna, curuzjaku, gai Sandra Castro, fiscal, jina yatag, nyau, paka, umalli, martin, bizcarragua. Gai apachikuita, puna, ghiachazo. Yo he dicho claramente que yo nos... Chuyatam, nyujari, machikani, manam, gai, gilam, gai, manta, jajapi, paku, nicho. Asonja, nicho, gia, jina yatag, hinjacho, y maraiko, taz, nyujamana, gai, pijam, gai, manchu. Kainatam, rima, rica, musha, chay, mantanyatag, fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, su chukunampak, kamaikachisja, jina yatag, fiscal, Sandra Castro, patapas. Kuskankus, jankas, jaku, kai, equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, nisjapi. Ima inampi, su chukunampak, jachisjaku, jacharjunkus, iskai, guaranjachunka, puzanio, huatapi, juyuna, curuzjaku, nyau, paka, umalli, martin, bizcarragua. Kairuas, jankuja, manam, allinchu, kai, investigación, allin, liuksinampakame, iskai, ninta, su churachini, kai, equipo especial Cuellos Blancos del Puerto, kasumanta. Kai, junyuna, kui, mantas, kikinkupura, mana, tinkuna, kunkuchu, rima, payana, kui, pi. Kai, equipo especial Cuellos Blancos, liamkakuna, manas, juiarinkuchu, pita, kaisita, takamachisja. Anche ya kiskam kaya muarja, Sandra, Hawai, Kai Mafia, Hatumi, nyakarirachiwasumi, yanapakuita maskananchik, maskawan, hinaspaniwan, kamachihuan, chunyuna kunapak, chaipi umalli, karja, martin, bizcarra. Paimini, warjaha, chunyuna kunapak, amigampa, yachasjampi, chaipi, pairimapaya nakuchkarja, nyuha chaipi, nyamia charjuni, presidenti, pa chaipi, kasjantaja, manam nyuha, ghiacharjanichu, paipaguasin, kasjantaja, chaipi, yachasjanta, utag vecino, kasjantapas. Sánchez, yuyarin, junyuna, kuru, xakus, izkaiguaran, hachunka, puzagniu, huatapi. Cuadra 12, edifici upe, avenida 2 de mayo, kajpi, San Isidro, chaipi, siachan, bizcarra, hinayatak, Castro. Kaisitas, kan man, kasja, suhtapitsupi, bizcarra, siachan, puzagpitsupi, kasjantaj, siachan, kimsapitsupi, ima punchao, junyuna, kuskantapas, manarax, siyuyarin, kuchu. Marsuk, kilapim, presidenti, kaiman, chayarja, chaipunchao, kunapich, kan mankaraja, manarax, abril, kilaman, chayach, kaspa, chaipachapi. Manam, Sandra, kastrupari, masjama, hinachukaraja, julio, kilapi, chabarillamkaj, yaikuptingha. Nyau, pakaj, uman, jerni, kamusha, chaipunyundaku, iman, riptinsi, manarex, ishachu, ima, embestirasyon, hatipas, gantapas. Manas, ima, ima, pagiakuinin, paskanchu, fiskalkuna, wanha, chatukuntaka, maha, chaipantaja, mananyas, junyundaku, ishachu, jukta, wanha. Chaipantaja, manam, ancha, willyawar, jakuchu, chaipa, manam, makiipichukaraja, Seguridad, tam, paikunaja, mañakurjaku, chaipa, ejecutibu, pamakimpim, kargarike, paikunaman, seguridad, hui. Chaillam, chaipa, jukkote, junyunakuha, mananyam, karjanyacho. Vizcarrani, kamusha, manas, luxikunhacho, candidato, congresu, mankazhan, mantaja, kai, somos, peru, partido, mantaja. Aswanha, kaipa, cascaya, bakunata, churara, chikus, jantapas, manas, luxikunhacho. Fizcal de la Nación, niikamusha, manas, amigunchu, nyau, pakar, umayir, martin, bizkarraja. Hinayataj, niikamusha, kikienpa, despachunsi, kunan, poni, jauanha, kaikazota. Aswanha, suyachkankus, pitaxi, liamkangman. Fizcal Sánchez, hinayataj, castrupa, kasrangupi. Agentes de la Divya, hinayataj, fizcalía, piyamkaj, kunas, paikunaj, hatiparun, kuchunka, iska, iwasi, kunata. Hinayataj, puzaj, oficina, kunata, pikunapata, altos mandos de las Fuerzas Armadas, nisun, chikpat. Paikunaj, kachkaman, kaik, gasolinazo, kasu, yachasun, kuna. Musuh, uillakui, gasolinazo, kajmanta, kunanpunis, jai, pachichkan, kaik, organización criminal, los mercenarios. Junja y mantas, kaipi, liamkachkan, manku, altos mandos, Fuerzas Armadas, bi, liamkaj, kuna. Hatipasjas, kachkanku, combustible, erantikuskankuraiko, ejército peruano, kajpata. Iska iwaranja, chunka, kimsa, uatamantara. Pikunataj, tumpasja, kachkanku. Jefe del Comando Conjunto, General César Astudillo. Hinayataj, huakir, chunka, jukniuj, oficial, kuna. Llamkaj, kuna, hinayataj, suchuchisra, kunapas. Paikunas, kargunta, provecharon manku, kasja. Combustibleta, arantikunankupaj, grifo privado kunapi. Chainapes, estado, pachuljinta, jichusra, ku, millón, suhtapachak, puzachchunka, janchis, uaranja, solista. Jukwairawasimansi, General Astudillo. Rimari ikamuzpan, nisja, show, nispan. Fiscal kunapa, jati pasjanta. Manas, imagi, william, kaitapas, pai, jaruas, gachu. Guaremik, nansi, fernández, nikamuzha. Mana, allim, kairuas, janja, nispa. Coordinador de Fiscalía Anticorrupción, Omar Teyo, willa, kai, kamuzha. Kamachisi, kachkan, jarkanankupaj, janchis, punchao. Kai detención preliminar, sutiwan. Chaisi, juez, manam, nisja. Te yunika, musha, kai, wasing, maskaisi, junyunha. Tukui, imakunata, jiwilliam, kaininta, jauachinapa. Turi, ñaña, ikuna, uyari, kai, willa, kuita, alim, kankachkan, siyusma, miembro de mesa, karmanta, sutiukuita, munanki, kai, komisios electorales, abril, kiyapi, apakus, karmanta, kuna, ghiachanayki, imainampita, sutiukua. Kai juez, izkai chunka, pichapunyo, febrero, kiyakama, liaktaruna, kuna, miembro de mesa, yurziskuna, mana, ri, atiskuna, sutiukumanku. Ley orgánica, elecciones, kamachimushan, manjina, miembro de mesa, karmuja, manam, yurzikuna, pachu, ichaja, kachkansi, imainampi, sutiukunapak, kuna, yachasu. Sichuzma, suyunchikmanta, illarinki, elecciones, pachapi, jauasuyumon. Sichuzma, aylluiki, kachkan, jampa, miembro de mesa, kachai, kipi. Sichuzma, fuerzas armadas o policía nacional, kachkanki, kai, punchau, liamkaneikipaj. Sichuzma, cuerpo de bomberos voluntarios, kajpi, liamkanki, utaj, ompe, liamkakanki, utaj, jurado nacional de elecciones, kajpipas. Ministerio Público, wazipi, liamkakkunapas, elección, punchauha, manas, miembro de mesa, karmuja, kuchu. Cheinayataj, autoridades políticas, utaj, elección popular, pa, omalirnikkunapas. Cheinayataj, hanchichunka, watayu, hanaiman, runakuna, utaj, ima, sasachakuipas, uirpunpikapti, manauyaripti, manajawapti, manapurita, dipti, payikunapas, suchukunmankus. Cheinayataj, dokumentukunata, ima, inampi, luxizkanta, manamiembro de mesa, karmuja. Wixayu, huarmi, kunapaj, utaj, nyu, 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 kunapaxi, junanku, kopia simple, partida de nacimiento, huawapateni, chanta. Iskayu, huatachayu, uraiman, si, nyu, 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 man, ichaja. Jatichison, huillakuikunata, kai febrero, kiliamantakaxi. Minagri, ruhaikunha, pichachunka, iskayu, nyu, kajkunapi, kai chakramanta, mankaman, nishanchikta, de la chakra, alaoya, kaipis. Apakuchkanjari, kai ilyamkai, iskaychunka, kimsa, rejunkunapi, peru, suyunchik, ugupi. Cheinayatamu, ilakaikamuk, minagri, titular, Federico Tenorio. Cheinayatamu, si, apakuchkanjari, pichachunka, huk, nyu, mercados, itinerantes, tixi, suyunchikpi. Cheinayatamu, si, kimsa, pachak, pichachunka, hanchis, nyu, tonelada, kuna, kaimikui, apaskanku, kausai, apaskanku, aykuzha, kanja, kai, wakcharuna, kunapax. Cheinayatamu, si, kukmiyon, soles, yeikwika, musha, kai tarantinankupax. Chakra, ruruchi, hurunakunaman, kunankupax, tawa, waranjat, tawa, pachak, kimsa, chunka, tawayo, hurunakunas, riki, kai, wang, ianapasha, kanankupax. Ministra del Midi, Silvana Vargas, mwilya, kai, kamusha. Pachak, iskaychunka, waranja, wasi, kunamansi, chai, ay, kuchkanjanya, kai, bono, suhtapachak, soles. Kaigon, ianapana, kuchkanjaku, wakcha, ay, lukuna, pandemia, ukupi, niakkarih, yahtama, sinchikuna. Kinaayatak, kai, iskay, patarieh, grupu, ianapasha, kanankupax, tazhi, kuchkanjaku, kai, subsidio, nikus, hanchikta, viernes, iskay, chunka, suhtayo, febrero, punxauta. Kai, banca, celular, ukuntakama, kuenta, bankaria, o billetera, digital, ukuntakama. Kinaayatak, kusapunitas, kuskampuni, ay, puchkanjaku, kinaayatak, kimsapachak, pichkachunka, waranja, tonelada kunata, mikuitapas, runama, sinchikuna, jai, panankupax, kai, komedores, populares, nikus, hanchikpi. Kinaayatak, iskay, waranja, pichkapachak, kajkunapas, komedorma, nis, hanchikmajina, chai, ay, kunha. Kinaayatak, pichkapachak, ay, lukunapas, jana, paskaskanjaku, kai, mikuikunawa. Kai wakatak, hasi, nikmatsam, ay, kusunshik, imatatak, ay, matatu liamkaiteru e guqkan, kimsap, waranja, karbu, apa haruna kunata. Kobra dur kunatars, iti, xapa, se, chikapachak, kukundan, ay, chasun, kai, apachikuima. Fiscalizadores de la Ato, Fiscalizadores de la Ato, Fiscalizadores de la Ato, Fiscalizadores de la Ato, Mantapas, asliam rajsi, yam gachkanku emporio comercial pi. Gamarra permanece cerrada. Gamarra, hinara huichas gachkankan. Hala y pahmanam arantikun ikucho, huichas gachkankan gamarra. Usuchis haiku, iskai chunka millon soles, zapapuncho. Chunka porciento mantapas asliam, empresariukuna yay gachkanku. Hinayatajur gachkanku, mercaderia yay kutarantikuna ekupaj. Empresariukuna mañakuchkanku, yam kanankupaj, kai protokolukas ganta respitas panku pandemia okupi. Yam kaitam unaniku asliapas, protokolukunata kasuspa, jipakillakuna pichayna tamroger janikuriki. Protokolukinayataj plan de vigilancia, chayachis haiku tam, minsa, ari ni ikuruja, chay mantam, yam kachkarkhanikuña, yam kaitam unaniku. Asociación Gamarra Perú Umayihmi Nikamun, paikuna suyachkanku, cuarentena tukunantakama, guakeja informal nexkuna, ranticuchkanku, mana cuarentena terrespitas panku, kai ministro de economía, fae, miperimamusjantapas, jawan jakuraxi. Ha sido publicado el reglamento. Unanpune hatichis unguilyakuita yam kachmasi, clodomiro landeo, turi yaik, ima inam kachkanki, nyau pahman wilyakuinekiwa. Ima inayata kachkankiche, kiliak tamasi, kuna, kai khaya nyuhapas kaipinyam kachkani, sapapunchao jina. Hina penkha, huk liapina harimanakuita, khalia ikusunchik. Jai ha chai, pandemiapa chao pimpirahmi kachkanchik. Unai nyam, kailaki kausaipi kachkanchik. Icha ha, pisi liatapas kusiku nanchik pahmi, huk wilyakui kachkangnya, gobernom kainata wilyakamu chkang. Pisi, pisi mantas bakunakuna, kaya muitanya, khalia ikum haku. Icha ha manaya, pahari minchayacho, suya nanchik irahmi. Chai ikamaha imatatakrua nanchik, alintapuni hawariku nanchik, achkarunam ungkui pah ungkuchkanku, chai mi yakikachkan. Ma ikunapitak, aswang achkampi runakuna koronavirus wangarata chikuchkanku, parke kunapi. Hatong liakhtakunapi, runakuna apah omnibus kunapi. Hina liatakmi, alintahawari kunanchik, achkarunapak askampiha, ma ikunapi, merkadu kunapi. Bankumang, renapakchaya ikunapak, chai hati hati sayaskanchikpi. Tukui chai ikunapim, alintapuni hawariku nanchik wawgilyai panilyai. Bakuna chayamunankama, alinla kakusunchik. Nyuhawangha, hukpunchau kamanya. Turi nyanya ikuna, chai ikamunchik nyamka nyuhanchik, pa wilya kuinimbatukuinimangkuna. Mpuni huwaha ichakunkiku sapunita paharin kama. Tupanakama, turi nyanya ikuna. Piepana maaf �ightingi. Tupanakama, turi nyanya ikuna. Tupanakama, turi nyanya uutro. 맡akama magama-ngayakuan, tunakаньomanga. N specjalala opți-primera lewase Exactly. Tupanakama, turi nyanya. Tupanakama, turi nyanya uutro.